Hace varios años, lejos de mi pueblo, como extraño a mis padres y a mis hermanos, como quisiera regresar a mi pueblo querido. Allá en la Sierra de Hidalgo, detrás de un hermoso cerro, dejé mi pueblo olvidado, por carecer de dinero, me vine para otro lado, nomás por la luz del cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!